La derrota de la selección argentina, además de cortar un largo historial de partidos sin perder para el equipo de Scaloni, nos ha dejado una de las imágenes de la jornada. Lionel Messi protagonizó una tremenda bronca con el jugador uruguayo Olivera mientras se disputaba la primera mitad. En una de las jugadas Olivera tenía un encontrón con Rodrigo de Paul, el charrúa se fue a los empujones pero además protagonizó este gesto obsceno que fue lo que molestó a Messi e intervino enseguida. Es raro ver a Messi tan cabreado yendo con todo de frente reclamando al rival y mucho más cuando lo tomó del cuello, Messi estaba muy cabreado y en el pospartido explicó la razón, todo fue por el gesto obsceno que hizo el jugador charrúa. Finalmente en un partidazo del equipo de Bielsa, la selección argentina pierde su invicto de eliminatorias y lo hizo en la misma jornada donde la selección de Brasil volvió a caer por eliminatorias esta vez en su visita a Colombia. Luis Díaz fue el héroe de la noche en Colombia. Con un doblete de cabeza en menos de 4 minutos, Díaz le dio la victoria a su selección. Lo más emotivo de la noche fue sin duda la reacción de su padre que estaba en las gradas. Hace pocos días el padre de Luis Díaz fue liberado y esta noche lloraba pero de la emoción viendo a su hijo marcar un doblete. Jugada la quinta jornada de eliminatorias con Mebol, la tabla de posiciones está que arde. Argentina sigue líder con 12 puntos a pesar de la derrota. Segundo es Uruguay con 10 puntos, Colombia tercero con 9, Venezuela cuarto con 8 puntos, Brasil baja la quinta posición con 7, Ecuador, Paraguay y Chile igualan con 5 puntos, Bolivia que ganó a Perú en esta jornada tiene sus primeros 3 puntos y la selección peruana es última con apenas un punto.